Jejeje Que onda gentecita Como estan amigues Como estan amigues Bienvenides 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 A un directo mas Gracias Danquette Steven Fabi, Adriana, Marcos, Gabriel Gracias por sus reacciones Como estan? Como estan chicos? Bienvenidos Como estan chicos? Bienvenidos Bienvenidos Como estan gente? Como estan chicos? Hola Nayi Hola Carlitos Luis, que pasa? Como estan gente? Como mi crack? Como estan gente? Bienvenidos 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 Como estan? Ya los voy saludando gente Ya los voy saludando Esperen un segundillo Esperen un segundillo Esperen un segundillo amigos Vamos a agarrar niveles tranquilos Pacific Time Pacific Time Esperen un segundo Ya los leo Ya los leo Dejenme paso al nivel Y los leo gente Los leo Y los leo gente Los leo Ahora si Que onda chicos? Como estan amigos? Hola Richie Hola Fernanda Hola Carlitos Hola Fabian Hola Ariel Hola Adriana Dankit Que pasa Ricardo Laurita Fabi Paola Como andamos gente? Chicos? Hola Mane Hola Paolita Como estamos? Que tal Brian? Saludos Mane José Blalio Como estan gente? Bienvenidos Que ondita gente? Que ondita? Como estan? Como estan chicos? Bienvenidos Mi gente Bella Hermosa Y preciosa De Facebook Como estamos? Hola Tomala crack Tomala crack Tomala crack Tomala crack Muy bien crack Muy bien crack Muy bien crack Simon Perfecto Bien Esperando que llegue la cena De verdad Yo no he cenado Desde hace como Un año Somos tan pobres Solo hay pa cenar papaya Que me cuentas bro? Espero que estés viendo Un hermoso domingo Estoy estudiando para mi examen Muy bien papi Muy bien Eso esta bien pana Que estudie para su examen Saludos don Cami Saluditos Anaid Camilo Perla Hola Perla Como estamos? A ver gente Aqui hay una segunda salida La cuestión La cuestión es buscar Donde no? Yo te doy Papaya Yo recibo cualquier comida Amigos Yo recibo cualquier comida Banda Hola Marcia Hola Anaid Camilo Cabrera Perli Henry Saluditos Sepa Hola Marcia Como estas? Si tu es Alicia Marcia Como estamos? Chequense Chequense amigos Hola A ver gentecita Ñaca 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 Pégale La perdí yo Abejita Muy bien Crack Muy bien Amaya Dale pues Vamos Como están? Yo tengo En el refri Pones el plátano Y yo Gusto hasta hacer Coctel de frutas Va pues Que recibe cualquier comida Dice hay pechugas A las brazas Hágale pues En la switch también Puedo usar el control así? No Hola Marcia Como estamos? Hola Abril Hola Abril Bueno menos mal Saque rápido La segunda salida Bien Vienen a decirme Me van a aprender Tiene super nintendo Marcia Pero Pero Prendelo O sea Que afortunada Eres de tener Un super nintendo Pocos Pueden tener Ese lujo Yo tengo una nintendo Nomás Yo solo tengo Una nintendo Hola Perfecto Gente Como están? Cuénteme Hola Moisés Como estamos Fernando Hola Fernando Saluditos Pues mi gente Como están? Bienvenidos Feliz Fin de Semana Feliz fin de Semana Mi gente Como están? Hola Elisa Como estas? Pues mi Elisa Mi Elisa Mi Elisa De Elisas Yo feliz De estar aquí Con ustedes Amigos Hoy hice Mucho oficio Digamos que Hay un museo De verdad Mira nosotros Tenemos un grupo Que se llama Digi amigos Que dices Si compartes ahí Como tal Tus Tus fotillos Estaría muy feliz De que nos mostraras Tu museito Yo ando tocando De un pincho De carne Aguanta eh Hace rato No me como un pincho Ni una arepa Ni un chorizo Chorizo con papas Que rico eh No me preste Pal burro Por favor Ya se Para donde van a abrir Ahorita Todos Eh ave maria Oiga Estoy Tengo el cuerpo Cansadísimo Tengo el cuerpo Cansadísimo Pero Súper cansadísimo Estoy toda la tarde Haciendo Y haciendo Oficio Por un lado Por el otro Mejor dicho Esta casa quedó Como la casa real De Inglaterra Amigos Limpiecita Amigos Mejor dicho Me aseguré De que no quedara Un solo Centímetro De polvo Por ningún lado Amigos Jamás Jamás Amigos Saludos Angélica Hola Carlito Hola Elisa Moisés Fernando Juan Saludos a Mi Elisita Que pasa La Angélica Como estas Angélica Me asegure Cuerpo cansado Saludos Saúl Hace paz No pues Más que trabajar Era limpiar Y ya Hola Carlita Hola mi gente Como están Que dicen Más por ahí Que dicen por ahí Que dicen por ahí Ya han tojado Un pincho Ok 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 Listo Vamos Que dicen Mane Que dicen Mane El DJ siempre Escogiendo Buenos Mods Hombre Ustedes son los Mejores del mundo Del mundo Mundial No hay mejores Mods Que ustedes En el mundo Mundial Ay 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 Entre estos Ayúdame a limpiar Mi casa Yo voy Y le limpio Su casa Nay Ya Usted verá Como me paga Usted verá Como me paga Yoshi Mire Por de pura Rabonada Voy a dejarlo ahí Tirado A mentiras Hola Luz No vean Angélica Saludos Bueno ¿Dónde está la Todo Rabon ¿No? Que la traga el cabezón Este Después no puedo pasar Con dinero Digi Porque yo trabajo Ah bueno Bueno Entonces sí Aguanta Buenas noches Señor Castor ¿Cómo le vale? Bien bien Usted A mí también Me recuerda Es claro Alicia Abril Mamacita ¿Cómo estás? Saludos Angélica Oiga Gracias a los que van Dejando pulgares Arriba De verdad De corazón De verdad chicos Estamos jugando Niveles de Super Mario World Amigos Hola 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 Juan Diego Gutiérrez ¿Qué pasa Juan Diego Papá? ¿Cómo va la causalidad Hermano? No 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 Toma Crack 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 Vamos Let's go Quítate cabezón Nivefuno ¿Qué? Si es Juan Diego Saluditos Me dejaron un turno De la Pero ya ¿Cómo así? O sea Tiene mucho trabajo hoy Muchos líos No Pero Lulú ahora vive más estresada Que antes Amigos De verdad Lulú vive más estresada Que antes Amigos O sea Renunció al otro Otro trabajo Pero Se sienta más estresante Que el otro Hola Juan Diego Lulú Saluditos ¿Cómo están Amigos? Con las moneditas Vamos a sacar Las moneditas ¿Qué haces al terminar Los streams? Normalmente Me pongo A ver Correos Electrónicos Hacer otras cosillas Editar videos Si tengo trabajo Por aparte Me pongo a trabajar En lo que tengo que hacer Chicos Con cuidadito ¿Eh? Y así Cositas así La verdad Hola Gustavo Hola Marta Y ya Eso me pongo a hacer Amigos Eso me pongo a hacer Eso me pongo a hacer Chicos Eso me pongo a hacer Vamos llegando José ¿Cómo me le va hermanito? ¿Cómo me le va? Pues panita ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? ¿Cómo me le va pana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sales corriendo Y casi ni te despides ¿Cómo que no? Si yo me despido Bebé Uy ¿Cómo es de esenciar Esenciar los Los quelos? ¿Y qué tal Era la ¿Qué tal que Era la P? Ah Es que ¿Qué es lo que pasa? Esa Es normalmente Esas P Son para cuando usted Vuelva a pasar el nivel Son para ¿Para qué? Para cuando ustedes Cuando yo Por lo menos Yo ya pasé ese nivel Entonces si vuelvo a entrar Por equivocación Me dan la P Para poder salir del mismo Es como un seguro Para salir Hola María Alejandra Hola Marta Hola gente Bueno ya ¿Para qué? Ya no necesito A ver que se la coma Yoshi ¿Vale? A ver que se la yo Coma Yoshi Hola Cristian Mayrita ¿Cómo le va Mayrita? Hola bestia Ah la verdad Es que no necesito Ir con eso Había otro Yoshi Pero pues como ya tenemos uno Ya F en el chat Ah venga Pues Más en el chat Más responsabilidad Es verdad Es verdad Pero vives más estresada Baby Vives más estresadita Baby Hola Mayrita ¿Cómo me la va Mayrita? Bienvenida Los quiero ir saludando ¿Qué? Buenísima Buenísima Toma la cabezón Pero el Cristian Oiga hace rato Don Cristian No me acariñaba Hace rato Don Cristian No me acariñaba Que grande papi Gracias por esas Mil estrellotas Baby Ven que pues bebé Guapo Gracias 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 Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón Mil estrellas Para que el discípulo Hacer comer algo En septiembre Galudos Pa Aquí dándole cariño Gracias Besos en ese culito Chiquito Oiga respete Bueno gracias papi Gracias Ya sabes que Te aprecio Hermano de mi alma Gracias amigo Gracias hermano Crack Crick 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 Me lo he dicho Todos los cracks Del mundo Gracias 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 mi Cristian Papi De verdad De corazón Gracias papi Te lo agradezco Gracias por la ayuda Ahorita hablamos El papure Papure Papampure Gracias pues Así como que hace rato No lo consiento Si vivo metido En la cima del podio Yo sé Pero pues Solo era para llevar Una conversación Cuidado gente Cuidado Cuidado gente Cuidado 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 Muy bien Epa Esa es Gracias pues Mi Cristian Papi Ricky Tírenle rosas Al rey Tírenle rosas Al rey Ah Yo sabía Que iban a perder Yo sabía Que no podía hacer El spin ahí Yo no sé Ese tema musical Y eso Gracias papi Chocosuela Mira el chocosuela Ah no Es que no tengo No tengo Tengo gin No pero Tengo una sudadera Pero Gracias papi Eh papure Papapure Pampure 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 Hey Mayrita ¿Qué pasa Mayrita? La voz que La voz que haces Al decir mi nombre ¿Cuál voz? ¿No te gusta mi voz? Hey Luis Martínez Saluditos ¿Cómo está? Dice Le terminó de ver La novela Pecados Capitales No No la terminé de ver Pa No he probado ¿Dónde está? La terminé de ver Es que me enganché Otra vez con el Con vikingos Amigos Uy estoy enganchadísimo Otra vez Qué buena serie amigos Muy buena Muy buena No sé la nuca La nuca es el No parche No me pongan De ese plan Parche No me pongan De ese plan Ajá Muy bien Uy Buena 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 Buenísima Le tiro Le tiro Hola mi Lidia Me retiro Me alistaré Para ir a trabajar Luego tienes que ir A trabajar ahorita ¿Qué horario manejas Anaíte Antes de que te vayas? Antes de que te vayas Pues bebé ¿Qué horario manejas? La serie vikingos Sí Luis Martínez ¿Usted se la vio? Está muy chida Yo me la vi Hace rato Digo la última temporada Salió en el 2020 Pero sí Se me la ve Hola mi Lidia Saluditos No manches Me creí No creí que jugarás así ¿De verdad? ¿Por qué? ¿No has visto Los videitos Que subo a A la A la plataforma musical Donde me conociste? ¿No has visto Que yo cojo Y controla así? Claro Yo cojo Y controla así Mamacita Sí la de Ragna Esa merita Esa merita Esa mera Por eso Por eso Por eso Apuesto que la música En ese nivel Es de New Superman Sí es Sí es Sí Sí es Sí es Rubén Sí es Rubén Sí yo Sí es Papi Estilo Vada No papi Jamás ¿Quién más Está por ahí? Saluditos Elisa Mamacita Me haces falta Tú también me haces falta A mí Como anoche se fue Parranda Vallenata Hola Akin Hola Chaves Hola Lidia Hola Amor Saluditos Gente De verdad No olviden reaccionar No olviden reaccionar Gente Omar Gracias por compartir Hermano De verdad Gracias 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 por compartir El directillo Hermanito Gracias por compartir El directillo Es por compartir El directillo ¿Quién de las sombras? No, no andes de las sombras Mi Elisa Uy No, me agaché Hola Buena, buena, buena Buena, buena Hola Uy La necesito La necesito Necesitamos oprimir Estos poos ¿Verdad? Si Estos poos son Que nos abren puertillas Ajá, ok Ustedes comenten Ustedes comenten Que al rato Los saludo Amigos Que hay acá Vamos a ver un poquito Vamos a ver un poquito A ver si encuentro Un Un donguillo Pues Bueno, menos mal No veo lag Tampoco Eh Omar Saluditos Hola Omar ¿Cómo estás hermanito? Aquí ando las sombras ¿Qué dice? Pues Es que eso fue Una super choco aventura ¿De verdad? ¿Qué hizo? Cuéntenos Cuéntenos pues ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Eh Almiten ¿Cómo está almiten? Ahora pasan los caizos Con una mano Algo así Algo así Ok Vamos Corre P Corre Rápido Hay un man Yo sigo un man Que juega a Fortnite Con una sola mano Amigos El Jeremy El Jeremy Con una sola mano Increíble Increíble Creo que esa es la segunda salida ¿Verdad? Bueno la primera Segunda salida Pues Deli Eh Veo Muchos likes Pocas compartidas Vamos Vamos Compartiendo Dejando likes Hola Omar Saludos Elisa Y bueno Eh ¿Cafecito? ¿Cafecito? ¿Quién quiere cafecito? Y allí dice Hola Hey Hey Israel ¿Cómo estamos? El Jeremy Bienvenido ¿O le cortaron una mano A los pobrecitos? ¿Quién? ¿Le cortaron una qué? ¿Cómo? Es que Ah no Juega con una mano Porque Sufre un accidente Con la otra Y Y no tiene 100% De movilidad ¿Qué va gente? Hola Hola Paolita Gracias por compartir Gracias a todos los que van dejando likes Terminamos de arreglar La moto Y pues El plan era irnos para la vega Pero ya era muy tarde Así que nos fuimos para la calera Luego nos devolvimos Con la gana De irnos Para la vega Pero después no se dio Y por ello nos fuimos de fiesta ¿Pero quién es? ¿Tu Tu 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 Amocito No se explica Ya le dije ¿A qué hora Qué hora es aquí Digi? ¿Qué horas allá? ¿Qué horas allá bebé? Luego Tú no vives en México ¿Cuándo cambian el horario en México? ¿Amigos? ¿Cuándo cambian el horario en México? Ah, ya, claro Claro ¿Sigue siendo por acá? Sigue siendo por acá Ahora sí soy fercita ¿Cómo así? ¿Qué pasó luego de que no me he enterado? Modo tóxico ¿Y por qué estás tóxico? No, mentiré ¿Vamos a jugar Fall Guys? Si nos da tiempillo Sí Sí, sí, jugamos un ratillo Si nos da tiempillo Sí Creo que esto ya no lo necesito ¿Verdad? Creo que esto ya no lo necesito Amigos El horario en México Lo cambian a finales de octubre Si no estoy mal Sí, sí, sí Creo que sí Bueno, ok Tengo que hacer nada más ahí ¿Verdad? Ok, acá Yo tengo que ir acá, amigos Sí Pero ese Hammer no hace nada, amigos Ok Como que no hace nada, ¿no? No, ¿qué hice? Esta cosa no hace nada, amigos Qué raro Es que vamos con mi mejor Y unos amigos del cole Era un plan roda Ah, ya ¿No puedes dar una hora a Mario Y una hora a Fall Guys? ¿No te gusta? Soy de Sonora, México Acá ahora son las 5 y 20 Ah, claro Sí, donde es Carlitos Hola, Isaac Hola, Klaus Gracias por las reacciones, chicos Besitos Oigan, nos supone que aquí Debería haberme dado la... Ese Hammer es... Cristian Sí, es fastidioso, parce Hola, Kimberly Sebelinda Parada Gracias, Sebelinda Por la reacción Gracias, Sebelinda Ah, la bestia Hola 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 Muy bien Sí, perfecto Eh, RGLR Saludos Gracias, Panita Buenísima, ¿eh? Canzone No moleste al rey, hermano No moleste al rey Hola No sé qué está diciendo Hola, Jocelyn ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? Al spin, al spin No, yo sabía qué iba a perder No sé cómo jode ese cabezón Te voy a traerlo cortico No sé si es verdad Pero no quede el donador top de la página Respétalo Hola Alex, Jonathan, Chejo Sergio Gracias, gracias En México hay dos horarios El del centro de México Que es en ese momento igual a Colombia Y el del occidente Que es como una hora O dos menos de Colombia Dos, hermano O sea, cuando le restan También resta ya, ¿no? O sea, son tres horas Es Jesús Saluditos Miserios Saluditos, gente El pescadito es el que nos está haciendo fiesta, amigos El pescadito Hola, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saluditos a la hermosa de la Jocelyn Eh, venga ¿Qué dice Laurita? Estábamos con mi madre, amigo Y unos amigos del cole Ah, ya, no Eso ya lo leímos, ¿verdad? ¿Gerardo, San? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Gracias por esas mil estrellas ¿Gerardo? Hermano, gracias Por esas mil estrellotas ¿Gerardo? Wow Gracias por esas mil Gerardito Te las agradezco de corazón Gerardo De verdad, de corazón, hermano Gerardo, gracias Gracias, de verdad Gracias, Gerardo Qué grande, Gerardo Gerardo Sánchez Ha enviado de corazón mil estrellas Para que el disc pueda comer algo en septiembre En la Ciudad de México Cuídese de lo llovido Ya que están fuertes las inundaciones Cuídese de lo llovido Gerardo, hermano Gracias por esas mil estrellas Te las agradezco Tírenle flores a Gerardo, hermano Gracias, Gerardo, hermanito Gracias por las mil estrellas Cuídese de lo llovido Si, todavía que se cuiden de lo llovido Sí, sí, claro Cuídese de lo llovido, ¿eh? De lo llovido Al inicio no entendí a ese albur Al final tampoco Eh, Anaí Te cuidas, mamacita Te cuidas, pues Gerardo Hermanito Gracias, de corazón Carac, cre, cre, croc, croc, croc Máquina, fiera, tigre, mastodonte Tigre, vengala Tigre, tigre Macho, alfa Pelón, pecho Gracias, hermano Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, mi hermano Gerardo Se te quiere, guapo Mire, me ha dicho Paulita Levaras es al corazón a usted, hermano Hasta el corazón de ella se lo Uy, ey, 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 ey Alan, Gerardo Hermano, gracias, de verdad Gracias de corazón Gracias de corazón Me ayudas un montón Gracias por brindarme su mano, crack De verdad Gracias, gracias ¿Listo? Yo te voy leyendo Yo te sigo leyendo Gracias, Gerardo Te quiero, hermano Si lo más probable es que dejemos otro fin a la vega A Raurriar Don Gerardo, Don Gastón de hoy, Simón Sonahid Y a Cristian ¿También le das tu corazoncito a Cristian? Perla Gerardo Hermano Gerardo y Cristian Los reyes de reyes Del directo Todos le hacemos la venia Gracias, papá Gracias, gracias Gracias, de verdad Corazón Faltan unas puchecas Faltan unas puchecas Amigos Faltan unas puchecas Y ya Queda listo, ¿no? No, ahora sí me bronceo Chiquilla 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 ¿Quieres acción? Y no el detergente Vente a la ahorita Ay, chiquilla ¿A la ahorita? Ey, Juan Raulito ¿Cómo estamos, hermano? Buenísimo Vámonos Vámonos Eras logras Bola 50 Pues, bueno Ahí está Quien aplique A la oferta Gerardo Sánchez Ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En septiembre Busco novia Que sea tóxica Que me reclame Que me pegue Si volteo a ver otra mujer Porque las calmadas Ya no me gustan Pulgar hacia abajo No le gustan las calmadas Compartir no apareció ¿De verdad? ¿De dónde? ¿Compartió? ¿Dónde compartió, güey? La única que ha compartido Es Paola Bueno, ahí está Paolito ¿Usted es tóxica? A lo bien ¿Usted es tóxica o qué? ¿Usted es tóxica? ¿Quién de aquí Levanta la mano Abiertamente Y dice que es tóxica? ¿Quién? ¿Quién aquí Levanta la mano Abiertamente Y dice Yo soy tóxica Sin miedo a decirlo En En Whatsapp Y a dónde compartes ¿Quién sabe Qué grupo Estará metida La Fernanda Pero a qué Esto pa' qué es Bueno Hey Jordan Un saluditos Por dos O sea Puede cuadrarse A Fernanda Fernanda también Está buscando Un novio tóxico ¿Esto es tóxico? Entonces Fernanda Aplica, ¿no? Fernanda quiere aplicar La farsita quiere aplicar ¿No? Hey Jordan Gracias por la reacción No, ¿por qué cuando te celan? ¿O te prohíben? No Porque él está buscando Es una novia tóxica No que él sea tóxico ¿Y dónde estaba? Yo no lo vi Busco un ñero Que me agarre Qué boleta Ah, de razón Gerardo Sánchez Ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En septiembre ¿Quién es tóxica ¿Quién es tóxica Para mandarle de una El número de watts? Bueno, ya por interno Le hablarán Papu ¿Listo? Las tóxicas del stream Le hablarán por interno ¿Ok? Gerardo Sánchez Ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En septiembre La verdad Quiero sentirme dominado Porque eso de andar Haciendo lo que me dé mi gana Ya no me está gustando ¿Qué pasó? Pero usted tenía Antes su novia ¿No? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gerardo? No, no, novia colombiana Yo me acuerdo Pero bueno No le quiero abrir Esa herida, hermano Oh ¿Cómo? ¿Este es Bomberman O quién es este? Ahí está, ahí está ¿De qué país quiere, papi? No, pues mentiras ¿Qué es esto? ¿Traficando? No, no No, mentiras, mentiras Bueno, ahí Quien quiera Dominar el corazón Rebelde De Gerardo Que les queda por interno Ya Hola Y cuadran, pues Juan Gracias por la reacción Mira, amiga, man Bueno, no sé qué pasó DJ abridor de heridas Es el Mickey Mouse Crioso Te habla Fer Ok Gente, saluditos Gracias por estar ahí Gerardito, papá Gracias por las estrellitas ¿Eh? Gracias Papi Ricky Besitos Besitos metáforicos, ¿no? Porque no es literal aquí, ¿no? La verdad Bueno, vamos bien Vamos bien, vamos bien Amigos Vamos bien Vamos bien Yo, gente Yo creo que este era Sería ideal para Gerardo Es ser o no ser Gerardo Sánchez ha enviado de corazón 50 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre Entre ser y no ser Quiero ser tuyo, baby Cara, lanzando un beso Cara, sonriendo con ojos de corazón Escríbeme Qué grande, ¿eh? O sea, el poeta, ¿no? El poeta El poeta, el poeta, ¿no? El poeta, amigos Muy bien, muy bien Muy bien Qué gran poeta, ¿eh? Qué gran poeta del siglo XXI Es el buen Gerardo, amigos Ya, ya Por dicho Espere que le van a llover Números Gangazos No, no, no No aparecen, hermano El man El man plancha El man El man se deja Se deja regañar Se deja mandar Se deja dominar Es que gangazo, ¿no? Es el que usted está buscando, Fer Hágale Y en Traficando con seguidores Sí, bueno Simón Simón, Simón, Simón Excelentísimo Se va a maltratar Fernanda Yo soy alguien Yo soy alguien que me domine A mí What the fuck Por eso Él también la domina Busque a alguien con plata No busque vaciados No, mentira No, mentira Vámonos No busque vaciados Fernanda No, mentira Está bien Está bien, David Busque plata Larry Koopa ¿Qué pasa, Larry? 69 sombras de G-Tinter Traeré los snacks Para ver cómo termina ¿Qué le pasa? El dinero Debo hacer yo Pues eso Parece Puede tener rachas Venga A la vez Yo sé que La futura novia Que llegue a mi vida Si me golpea Lo hará por mi bien ¿Qué dice, Paulita? ¿Jala o no jala? ¿Jala o no jala, Paulita? ¿Jala o no jala, eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Paulita? Gente, de verdad Gracias por estar aquí Recuerden que en la parte inferior Encuentran Las reacciones Entre más reacciones Más pulgares arriba Más cariño de la plataforma Más cariño Más amor Del algoritmo Y más comprensión Ay, por favor Que no sea laberinto Laberinto Gerardo Anda con ganas de Parse Sin remordimiento Yo solo digo que Digue usted Es un tetranuta Es más Ya compré un sillón De M de Movistar Ay, Dayana Josecito Roni Evan Javier Zaragoza Y Jan Juan El sillón De Movistar No puede ser Bueno, aquí no es entonces No es laberinto Ni modo Jonathan Campo Verde Evan, saluditos Roni Byron Oh my God Está más raro Que en la mañana Alex ¿Qué pasa, Alexito, pa? Un equipón de esparse Acá Parece ser Que es acá Hola, Mauricio Fuentes Jonathan Campo Verde Saluditos, panitos Gracias, en la buena En la buena, muchachos Gracias por las reaccioncitas En la buena, muchachos En la buena Va a vender Eh, Paulita Pregúntele Pregúntele más información A ver, alto La P es de Puerta Azul Es de Pou Es de Pou Buenísima esa, eh Diez puntos para Gryffindor Ay, que hice No, con la cajetita No, que hice Torpe No, no era La bien, mini No tengo agua Que hice Que hice la Fernanda Siempre es la P Y la Puerta Azul Uf, otra vez ¿También te sale a Tomasa Gamer? Quitese ese marinero Tomasa Y póngase Tomasa Games ¿Por qué el marinero? Luego eres marinera Tomasa Si me hago aquí Es aquí Tomasa marinero O sea, ¿por qué marinero? Luego eres marinera Tomasita No, póngase Tomasa Gameplay Tomasa la que más abraza Más pasito No me he bañado Uy, de bolera Rico Tomasa Mero requesón Debe tener un requesón Sabrosísimo Saludos, Mauri Tomasa es tóxica Y ya es la indicada Hay un sugar por ahí Tomasa Hay un sugar que está buscando Tóxica Tomasa Usted dirá A cambiar miles Es más, me encargué por Amazon Un par de policías Gerardo Brichesta Pero Papi, usted está Desatado Cocina Yo la baño Ahí no había doble salida ¿Verdad? Ok Con ese queso apenas Pon boca de ello Pon boca de ello Tomasa Yo soy experto en tóxicas ¿Qué aprendió usted De las tóxicas, Mauri? ¿O qué? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió de las tóxicas? Hoy hay string de gritos Y juego de terror Ya puse la alerta Para que me hagan gritarle susto ¿Pero va a jugar juegos de terror? ¿O solo puso la alerta de chévere? No más que yo ¿Qué va? Ustedes no saben ni dónde está parado ¿Dónde está parado? Hay que hacer una cadena de oración Para que Gerardo salga de raurreo ¿Por qué no me va a salir? No me puedo volver, ¿verdad? Aprendí que uno tiene que tener paciencia José Luis, Mauri Gracias, muchachos De verdad, de corazón, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos El primer yo sí perdí, amigos Ese burro verde Bañan de band Bañen de banda Conferkeamos Que le iba a hacer un baño Estilo Cleopatra Uriel Apóstol ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo están? José Torres Don José, ¿dónde estaba? Dígame la verdad Yo sé dónde estaba, ¿eh? Traicionándome, ¿no? ¿No, señor? Ya no nos quiere el José, amigos No puede ser No lo funé Se cayó Se cayó una almohada Fue Oh Oh, vamos Aprendí a querer al tío Ben Ya, ya no le tiene bronca al tío Ben Usted la tenía Casadísima con el tío Ben, ¿no? Eh, se lo salvé, ¿eh? Saló, Luis Martín ¿Cómo está? Ahorita no, chiquistriquis Al rato raro No, señor José, por favor Hola, Bechuriel ¿600? Me voy, no encontré quién me dominará Papi, por interno Al interno le van a escribir, usted tranquilo Mire, probablemente Alguna estela le va a leerle Estela es una chica muy fácil Aprendí que el tío Ben es personaje El más tóxico que los M El tío Ben No se me acuerdo Pronto llegará, pa Tenga mucha ferma Tranquilo, al interno le van a escribir Al interno le escriben GG, si ve, si ve Salvé a Yoshi Espera, eh Rubén solo está aquí Porque es del legado De la asociación de Yoshis perdidos 642 de la labrita Muy bien, mamacita ¿Qué pasó, Mo? ¿Usted es tóxica, Estela? A lo bien ¿Usted es tóxica? Porque si es tóxica Es la mujer que busca a Gerardo Gerardo, me la llegó alguien Me va a dañar en leche Nooo, chica Tengo que volver a entrar Me va a dañar en leche ¿De quién? ¿En la leche de quién o qué? ¿Me diste, DJ? ¿Qué, señora? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo también Como ¿Y usted también quiere el baño Que de Cropatra? David ya le salió trabajo, parce ¿Quién acaba de seguir la página? Pitur Gracias, Pitur Por seguir la página, hermanito Bueno, me voy, Vice Pero porque se quiere ir, señor Si yo a usted lo quiero Con mi corazón, hermano Esto es importante para mí Cabezón ¿Dónde, Gerardo? Me mire Dos sin pelos ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué opinas? Esto está tóxica Esto está tóxica, ¿no? David, dígale algo a José Excelente, dice Pablo ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estamos? ¿Saúl? El chat se puso raro Siempre está raro este chat, amigos Pero es la magia del chat, ¿no? ¿Cómo se llama el hack Luis? Uy, ahorita le doy el nombrecillo Espérame al final, si yo el directo y le doy el nombre Pues me salgo y Ponemos el nombre ¿Qué pasa, mi Willy? ¿Qué hace Don Willy de Willy's? ¿Qué hace, mi hijo? ¿Cuándo me voy a revillar con Jerickson? Con Jerickson Ya me Tiene unas amiguitas apenas Puesto allá en Patio Ya no tengo honguitos Tengo que tener cuidado ¡Vamos! Las filipantes aventuras de Manolo el fontanero De Yoshi's No, Willy, no Mire, la mayoría tiene placa de un año que ven Si no me diga Notify Próximamente SuperDigiBro salvando al soldado Oiga, alguna vez alguien me quiso hacer un hack Pero nunca lo terminó No me lo envió Estamos hablando de la mezcla de leche Canela Sí, sí ¿Cómo no? Necesito agua No hay Pero si no hay Pues no se bañe, mamá Vaya Uy, ¿sabe qué puedo hacer, parce? Hola Mira el mundo 8 Bueno, aquí es el mundo 7, ¿no? Hola, Lalito O Neida Saluditos Si no hay, pues no se baña, Tomasa Si no hay agua, pues no se baña Danger Ah, es que... ¡Ay, no! ¿Viste? ¡Y este es el super! Gerardo Sánchez ha enviado de corazón 50 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre De tantos nudos de globo que hago en mi trabajo Solo pienso en el tuyo, My Love Cara Sonriendo con ojos de corazón Poemas de un globero ¿A la verdad? Poemas de un globero Grande, Gerardo, papá Gracias por las serenitas Se te quiere, guapetón Y hay una candidata Estela Y hay una candidata, Gerardo Se llama Estela Estela y Tomasa Parse Tomasa No pagó el recibo del agua ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que no me ha salido Es Mario Colita, amigos Candidata con sorpresa incluida ¿Quién le preguntó eso, señora? Llame, ¿quién le preguntó eso, señora Lu, eh? ¡Eh, ave María! No hay agua en todo el barrio No creo No creo Hola, bebé, amor Hasta el momento va un Yoshi nomás Saludos, Peter Desde Uruguay Hermano, ¿cómo estás? Yo no me he bañado en una semana Uf, debe tener un olorcito Eso me pasa, pues sí Yo estoy igual que Tomasa ¿Cómo, sin bañarse? O caliente O caliente, o caliente ¿Cómo está? Aquí es la capa De una fortaleza apreciada en un mundo Este es en honor a Megaman, amigos Y Tomasa Nada que arregla lo del Maker, ¿no? Sin agua ¿De verdad? ¿Sin agua? Ay, pues es que caliente ¿Espera, gente? ¡Esperen, chicos! ¡Esperen, chicos! Vamos a pasar por ahí Está como difícil, ¿no? Uy, por poquito My Night Maker ¿De verdad? ¿Ya arregló su... Su aparatejo? ¡Qué grande, eh! Muy bien Me imagino una batalla final Entre Yoshi y el tío Ben ¿Qué tal? ¿Le bajó el volumen? Sí ¿Le subo? Se está escuchando como muy fuerte, ¿no? Confirmo, usted No tiene ni... Creo que ya está listo Pues si ya hizo pruebas ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Cuente ¡Qué bien, amigos! Mira la interfaz de Megaman Con la musiquita de Megaman Muy bien Cae primero el tío Ben Yoshi es invencible, amigos Stop Vamos, estoy inspirado Estoy inspirado Gerardo Sánchez Gerardo Sánchez ha enviado de corazón 50 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre La verdad no soy un hombre millonario Ni mucho menos tengo el dinero suficiente Pero por lo menos para los fijoles saco hombre encogido de hombros Ahí está Pues para la comida, hermano Es lo importante, mi buen Gerardo Es lo que importa, crack ¿Cuándo hay moradita? ¿Y qué hacemos en la moradita, amigos? ¿Quién es moradita hoy? Pues hoy es domingo, aguanta moradita, ¿no? No sé, pueden ser videitos de terror, ¿no? Pero confirmen quiénes van a estar, amigos Ponemos que algo mental Digi, vengo inspirado Eso, así es Gerardo, papi Que haya para la comidita lo importante Los lujos llegarán después Hoy logramos radio, ¿no, vela? No, al mitad está en el hermoso estado de la variedad Yo díselo ahorita Yo tengo una peli de tiburones ¿De verdad? ¿Dónde se comen el pescado? ¡Ah! ¡Eso está! Buenas, mi Grecia Pero te extrañamos Yo no sé los demás Yo, mejor dicho, increíblemente No digo más Porque me regaña ¡Oh, no! Me devuelvo hasta el inicio Pensé que había algún tipo de checkpoint No me he dado ni cuenta, amigos ¿Qué pasa, pues, mi Grecia? ¿Cómo está, pues, mamacita? ¿Cómo está, pues, Mo? Primera capita que veo que me dan, amigos Yo creo que es una película de DC ¿Qué película quiere ver? Hola, Estela Hola, mi Grecia Hola, Jeritza ¿Cómo está, Jeritza? ¿Melozela? No, antes la meto en problemas a usted Me regañan Es para no meterla en problemas a usted Hey, Don Gastón Llévate el vasón Tirantes de señorón Hey, Don Gastón ¡Gasta un dinerillo aquí! Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón 100 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Nos estás dejando pobres, DC ¿De verdad? Maurici Fuentes Gajardo Maurici Fuentes Gajardo ha enviado de corazón 100 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Lo quiero mucho, Tio Digi Porque oga al Tio Ben tanto como yo Este es mi humilde donación Grande, grande Mauri No, lo que pasa es que los mods me regañan ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón 10 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Melozela Zela, meto, jajaja Zela ¡Oh, oh, oh, oh! Sin coger Sin coger ¡Oh, oh, oh, oh! Sin coger ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad, Paulita? Carlos Sánchez ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre En este mes septiembre Mes Patrio En México tendremos platillos típicos como dobladas de lomo Enchiladas de hoyo Y pellizcadas de huevo ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo me quedo con... Unos taquitos al pastor, la verdad Bueno, le decía a Grecia que los moderadores me regañan Porque... Porque, pues, yo no tengo que ser tan confianzudo con los seguidores ¿Me entienden? Entonces, me dicen Los moderadores, por favor, ¿no? Sí, sí, sí Pues no Soy muy confianzudo, amigos Entonces, perdónenme A veces me paso de confianzudo, anda Su máquina Cristian Te amo, guapo Te amo Te amo, guapo Gracias por todo Gerardo Papi Un crack, hermano Gracias por ser tan crack, hermano Ya pronto conseguirás tu tóxica Lo firmo en mármol Y eso porque yo no lo he regalado De... ¿Qué o qué, Fer? Oh, 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 oh 5G 5G Oh, 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 oh 5G Esta es la revés Vamos Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Ah, 5G, 5G Ah, 5G Así estamos A su máquina Vamos Yo no le he regañado Si eso es... Le da a su toque Rodrigo, ¿cómo se está? Eh... Es que hemos tenido problemas por el señor confianzudo Que toca decirle que se calme Gera... Ojo, ojo Gerardo Ojo, ahí, ahí Ahí hay algo, ahí hay algo, Gerardo La primera capa en todo el directo Yo estaba por pensar que había capotas en este Capotas Al estaparse 2,765 Oh, gracias chicos De verdad Comeré algo en... En septiembre Debe ser amargada Sáquese Ah, entonces mejor no Parce, los mueradores mandan Los mueradores rules Uy, cuidado, cuidado ¿Cómo se llama el hack? Se llama Super Mario World Eh... Eh... Versión Mega Man Versión Mega Man Versión Mega Man Más o menos así lo encuentran, ¿no? La verdad Estos topos ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están, chicos? Solo es Rodrigo Cristian ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Quiere... ¿Quiere tóxica o no quiere tóxica, Gerardo? ¿Qué pasa, Gerardo? Ah, Grecia envió 5G 5G Grecia envió, Grecia envió estrellas 5G 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 Grecia Fabiola Novoa, muchacho Ha enviado de corazón 50 estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Muchas gracias, muchachos Por incentivar el respeto hacia mi persona Pues saben que soy una señora respetable Cara con mano sobre la boca Cara con mano sobre la boca Cara con mano sobre... ¡Gerardo! ¡What the fuck! ¡Gerardo, parche! ¡Hey!